¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite donde les voy a estar mostrando unos cuantos bugs de la nueva temporada. Recuerden que estamos en la número 6 del capítulo 2, que por cierto está pintando de una manera muy chida. Pero chicos, antes de comenzar el video recuerden estar utilizando mi código ROEL en la tienda para que les vaya bien en su vida amorosa, para que les crezca esa pequeña tulabro, para que te mida unos 100 centímetros, crack. Y para que esa chica que te quiere te haga finalmente caso. Así que, venga, código ROEL en la tienda del Fortnite. Así que chicos, pasemos con el video. Ok chicos, para este primer bug lo que tenemos que hacer es caer en la parte de la aguja, tal cual como lo estás viendo en mi pantalla. Oh, madre, esta cosa me da ataques epilépticos. Tenemos que caer en esta parte de aquí y como ves si nosotros nos acercamos justamente a esta parte, vamos a morir instantáneamente, así que hagámoslo. Ok chicos, para este bug lo que tenemos que hacer es identificar a una gallina y lo que tenemos que hacer es tomarla al cuadrado muchísimas veces. Hay que presionarlo para que puedas ver lo que sucede. Como ves, si nosotros lo hacemos, tenemos que agarrarla primero, joder, quédate quieta. Tenemos que agarrarla y le presionamos muchas veces al cuadrado. Madres. Presionamos muchas veces al cuadrado y como puedes ver va a pasar lo siguiente. Como puedes ver, si nosotros presionamos demasiadas veces al cuadrado va a estar flotando de una manera muy extraña. Así que sí chicos, esto se ve demasiado raro. Demasiado. Ok chicos, para el siguiente bug de tener un mega salto, nada más que aquí tengo la gallina bullada porque le presioné demasiadas veces al cuadrado. Tenemos que venir a esta ubicación que está por Parque Placentero, donde tenemos aquí como una pequeña parte donde nosotros vamos a salir impulsados. Así que si nosotros nos venimos con una gallina, mira nomás que tenemos, mira nomás este pequeño salto. Que digo pequeño, grandísimo salto. Así que sí chicos, hemos recorrido demasiada distancia, realmente nos deja en carrete, es un lugar que realmente me encanta demasiado. Ok chicos, para el siguiente bug de poder tener un arma invisible, necesitamos dos de ellas y cualquier lugar para ocultarse como lo es los baños portátiles. Agarramos cualquier arma, por ejemplo aquí está, no sé, creo que es un fusil, no estoy seguro. Pero bueno, nos metemos al baño portátil, tenemos que cambiar de arma y cuando salimos volvemos a cambiar. Y como puedes ver, tenemos nuestra arma completamente invisible y esto se ve muy chido para trolear a tus compas. Lo mejor de todo es que se puede ver a través de tus compañeros, o sea, ellos tampoco la pueden ver y se va a ver muy chido. Van a decir, como madres me está disparando, así no sé qué arma trae este chaval. Así que bueno chicos, pasemos con el siguiente bug. Ok chicos, para el siguiente bug vamos a necesitar la ayuda de una lancha y tenemos que llevarlo justamente a la entrada de esta cosa que están viendo por aquí. Tenemos que meterlo justo en esta parte y como vas a ver, en una de esas ya no va a querer avanzar, nos va a sacar, automáticamente nos salve. Ya se desapareció, güey. Bueno pues, como pueden ver aquí no pueden entrar a las lanchas, no sé qué se lleva, pero puede ser un easter egg, pero también puede ser un bug. Aquí lo vamos a ver desde un mejor ángulo, aunque bueno, no tan bueno porque está la zona. Pero bueno, es para que lo vean con un poco más de anticipación, para que chequen lo que está pasando. No se ve absolutamente nada, creo que va por aquí. Si nosotros nos bajamos con anticipación, como vas a ver, también desaparecen las cosas. Fíjate, fíjate nomás, fíjate nomás, si nosotros golpeamos las cosas para que avancen. Ahora sí, sigue desapareciendo. Ok chicos, pues para tener a nuestra skin de manera de primera persona, aunque sea invisible, lo que necesitamos son armas, entre ellas francotiradores. También tiene que ver armas normales. Y pues, bueno, esto está muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando entre arma, agarrar, apuntar, ahí está. Tienes que hacer esto hasta que en una de esas como que se bugue tu personaje. Entre arma normal, francotirador. Y en una de esas verás que pues ya, ahí está, como lo estás viendo, ya no está la skin. Pero al momento de nosotros estar construyendo, no se ve nuestra skin. Lo que tenemos que hacer para que se vuelva a ver es tener que reaparecer. Así que si estamos en una partida con nuestros compas aquí en modo creativo, lo que podemos hacer para poder desaparecer es simplemente tener unas seis armas. Entre ellas tiene que haber, recuerden, francotiradores, estar cambiando y estar apuntando cada una de ellas. Y como ves, somos completamente invisibles. Así que pasemos con el siguiente. Ok chicos, para el siguiente bug, lo que necesitamos es tener en nuestro modo creativo. Vamos a poner un vestidor, tal cual lo van a ver aquí en pantalla. Y tenemos que colocarlo frente a nosotros, ok. Lo que tenemos que hacer es ponerlo por aquí. Listo, ahí está. Lo colocamos y después de esto tenemos que iniciar la partida. Ok chicos, pues una vez que haya iniciado, lo que tenemos que hacer es venir al vestidor. Tenemos que meternos. Y vamos a elegir, por ejemplo, algún superhéroe que tenga algún baile donde haga, por ejemplo, Wolverine que saca sus garras. Nos lo vamos a equipar y al momento de nosotros salir y hacer su gesto, tenemos que volver a meternos y ponernos, pues claramente, la skin que teníamos anteriormente. O cualquier otra de tu gusto. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Listo, ahí están las garras. Como ves, pues las tenemos, claramente son de Wolverine. Pero si nosotros nos metemos y elegimos nuevamente la skin que teníamos anteriormente, como lo es el agente Jonesy, vamos a poder ver que también va a tener las garras, como lo es Wolverine. Aquí lo tenemos por aquí, espera. Vamos otra vez. Ah, no, sí. Te me olvidó que tenemos que reaparecer. Ahí está. Tenemos que reaparecer para que pueda funcionar este bug. Una vez que hayamos vuelto a nuestra skin original, reaparecemos. Y al momento de nosotros tocar el suelo, se escucha donde tenemos ya las garras. Y eso lo puedes hacer con los skins que tú quieras que tengan los superpoderes. Vamos a caer para que veas. De hecho, ahí se alcanza a ver que tenemos las garras de Wolverine. Y listo. También lo podemos, les digo, podemos hacerlo con todas las skins que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacerlo también con la skin de Storm. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. Si nosotros venimos con Storm y también hacemos lo mismo. Venga, venimos. Hacemos el gesto de ella. Ahí está. Se levanta la falda. ¿Se puede decir que se levanta la falda? No, no, no. Ese no. Ese no. Copyright. Ahí está. Venga. Hacemos el de la falda. Nuevamente. Ahí está para que esté puesta. Listo. Creo que la tenía puesta y me la quité. Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que venir. Volvemos a cambiar a nuestra skin original. O bueno, la que nosotros queramos. En este caso, pues, el agente Jones. Y si nosotros venimos a donde estábamos. Tenemos que nuevamente... Ahí está. ¿Qué pena? Tenemos que reaparecer. Y vamos a volver. Y vamos a ver que tenemos, pues, ambos poderes combinados y fusionados. Que se ve muy, muy épico. Bueno, más bien viene siendo un bug. Algo extraño, realmente. Así que si nosotros quedamos. Como puedes ver, tenemos las garras de Wolverine. Y a su vez, también como que la mochila o la capa de Storm. Esto está demasiado raro, realmente. Y está como para trolear a tus compas. Para que se saquen de onda. Para que digan, ¿qué pedo con tu skin? Chetadísima. ¿De dónde la sacaste? ¿Eres hacker o qué pedo? Y bueno, chicos. Pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. En serio, les agradecería mucho que utilicen mi código ROEL en la tienda del Fortnite para esta nueva temporada. Así que chicos, sin más perámbulos. Nos vemos más noche por Twitch. Ya saben, Twitch ROEL. Así que chicos, bye. Ok, chicos. Para el siguiente bug de poder salir expulsados con todo y coche. Lo que tenemos que hacer es tratar de atropellar a un pollo. Y como ves... Chicos, el nuevo pase de batalla está disponible. Recuerden utilizar mi código ROEL en la tienda. Les agradecería demasiado si lo utilizan. Así que chicos, vamos a comprar el pase. Venga, bro. Hemos comprado el pase normal. El de los 25 finales al final... El de los 25 niveles al final de cuentas. Como quiera, llegamos a más de 100 niveles. Así que creo que no sería para mucho. Estamos viendo a la gente Jonesy. Esto está muy chido. Definitivamente me lo voy a equipar porque está muy guay. Y venga, brothers. Venga. Venga, tío. Tenemos el antiguo. ¿Lo llegamos del capítulo? ¿Tenemos la imagen antigua todavía? ¿The fuck? A ver, ¿verdad? Ahorita me muero contigo, Kevin. ¡Evento final! O sea, puede ser...